Música ¿Qué pasa con lo que freaky? Bienvenidos al episodio 1 del capítulo 5 de la segunda temporada de The Walking Dead Sin regreso Porque hemos llegado al punto sin retorno, como suelen decir en los juegos A partir de aquí ya no hay vuelta atrás Es el último capítulo de la aventura de Clementine por ahora Vamos a embarcarnos en ella Y vamos a disfrutar Si es igual de buena que el de la primera temporada Voy a echarme a llorar seguramente, así que... A ello No hay más que decir Previously on The Walking Dead ¿Verdad? Me encanta que mantienen la voz de Lee a pesar de que estén muertes Música Todas nuestras decisiones Venga, es que quiero saber qué le pasó al bebé Cómo! Que también él... Notaron disparos tan cerca de su pobre cabecita Lo siento nacido Bueno, y al mundo de la cabinista no se ve No me hagan caído con ellos ¡Truey, ¡Me he enlace! ¡Me han hecho un error! ¡Tenemos la enseguida, ¡donde te distraí! ¡Lo limpie! ¡Anazca, piso! ¡Porque se ve! ¡¡No, no! ¡Si lo puedo decir! ¡Venga esta! ¡Venga esta! ¡Lápide a la comida! ¡S Baby, me voy a lejos! ¡No tengo miedo! No hay que haber disparado a Clemmy. Guardando y ni hemos empezado. Vamos bien. Sí, ya sé que el juego se adapta a mis decisiones. Este no es el momento en el que me lo tienes que decir. Ya van cinco capítulos. Telltale Games presenta. Dime que no me han disparado, ¿en serio? En asociación con Skybounder Entertainment. The Walking Dead. Clemmy. Dime que está bien, Clemmy. ¿Por qué estoy en el suelo? ¿En serio me dispararon? ¿O me caí? Wow. ¡Mai! ¿Y cómo llegaron ellos? ¿Pensas de la pared? Si me muevo ese tío me va a meter un tiro. ¡Venga, Kenny! Clemmy. No es el momento en ser un héroe pero. Es el momento en ser un héroe. Es el momento en ser un héroe. Necesito que me cubra. ¡Hey! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡El bebé! ¡¿Qué crees?! ¡Clam! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Rebeca no murió para nada! ¡Ole, bebé! ¡Cualquier otra persona hubiera sido un tiro! ¡Buen trabajo, Clem! ¡¿No lo oíste?! ¡Estaba llorando! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tenemos que hacer algo, chicos! ¡Suscríbete aquí! ¡Eres un tiro de mientras salió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y eso se ha imaginado en el ingles, madre! ¡Ole, madre! Tengo que tener un ángulo en este tipo, cubrame, ¿vale? ¡Que te cubra con qué?! ¡Venga, yo te cubro! ¡Bien, bien! ¡Pero necesito la distracción! ¿Ok? ¡Bien, en mi lado! ¡Hey! ¿Qué estás...? ¡No! ¡No! ¡Métete, métete! ¿Por qué no le disparaste ese hace tiempo, Kenny? Luke, ¿estás bien? ¡Joder! ¡Yo no quiero que Luke muera! ¿Ese árbol aguanto de tiro? No, no. ¡Apúste! ¡Apúste me! ¡Apuste! ¡Apúste me! ¿Brace tu bó ¡Para que se hiciera! ¡Para que se viera! Bueno, era por Jenny Ya estaba muerta, algo ¡No! Entonces sí, era su hermana ¡Estaba muerta! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Yay! ¿Volviste? Sí, que sí, de muerte ya ¡Qué jica! Ese bebé debería estar chillando Al pleno pulmón Aunque está más sordo ya, el pobre ¿Veis? Era una forma de entrar en calor ¿Tampoco era para eso? ¡No! 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 Yo no me estaba culpando ¿Quién te ha dicho a ti que me estaba culpando? Sí, eso es ¡Yo salvé su vida! Kenny Kenny, él también ha perdido gente, tampoco le metas Justi, haré algo que hicieron No, yo no quiero ir a ninguna casa contigo Sí, y si tienes más amigos No, gracias Yo no quiero ir a ninguna casa No creo que ¿Por qué acabé yo con el bebé? Clem y la niñera Genial Luke también tiene un tiro ahora Kenny está medio ciego Bonnie no hace nada Rebecca está muerta Mike también tiene un tiro en el hombro Cuando he oído las disparas Sabía que era un error Si lo ayudara Lo que normalmente hago es correr por bien Pero no lo hice A pesar de lo que mis instintos me dicen A pesar de todo lo que he visto ¿Por qué me cuentas tu vida? Honestamente me da igual Pues demuéstramelo con acciones No me des la lata All I can do is promise you I won't abandon you again Which to be fair I've never done before Even though I probably should have A few times now You don't have to point the gun at him the whole time You forget what we just went through He ain't going anywhere Kenny No need to get your arm also I'm worried about Kenny No, ya empezamos Dios mío No llevan ni a 15 y 2 minutos No hace falta que me lo digan Lo puedo ver Sí, 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 vale Clem y la elegida de la luz Come on, slowpokes Elegida para mantener lejos la oscuridad Pero y si la oscuridad no es tan mala como la gente piensa Guardando, interesante La casa supuestamente no está muy lejos Tiene la pierna mala Tampoco hace falta que le trates así Tampoco hace falta que le trates así Sí, 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 vete y hablo con él Toma Clementine Aguanto el... Ven Ok ¿Qué es eso con ustedes? ¿Qué te decís? Cada hombre que he conocido Siempre está intentando Deberiar a los demás saber Cuántos son los que son Ponerlos en su lugar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé por qué tiene que ser así Es simplemente Puedes a dos de ellos en un cuarto Y es solo un tiempo Antes de que se despegue a los demás Sí Supongo que he estado en un poco de Contestos de espalda Para concluir conmigo Ah, vale Yo estaba... ¿Y por qué no le pusimos una venda Antes de empezar a caminar? Sí No, un momento A mí no me gusta Que estés pidiendo Desculpas así ¿Cómo llegamos aquí? En la primera temporada Sobrevivieron dos personas Tengo fe ¿Puedes estar muerto? ¿Puedes estar muerto? ¿Puedes estar muerto? ¿Puedes estar muerto? Nadie podría ¿Y los que faltan por qué Ah, ah ¡Joder! ¿Estás vale el bus? ¿Verdad? ¿Sólo quedaron Bonnie y... Y Luke? ¿Puedo hacer más de ¿Sabes lo, mis cagas? ¿Te'dás vivir? ¿Fuera? Ok, esto debería funcionar Eso es perfecto No es que me estés quejando, algo mejor que nada Pero no podrías haber hecho eso cuando le dispararon Y dale, con el abrigo, que si, que me diste un abrigo Estoy bien Hey, Clem, a ver si puedes cambiar las bandas en el abrigo de Kenny Yo le ofrecer, pero no creo que él está bien conmigo haciendo eso Pero tú sabes que yo mejor que yo Quizá va a dejar que lo hagas Ok, es que alguien tiene que hacerlo Eso va a durar, pero solo durante un segundo Va a limpiarlo Oh, lo sé lo que hace Ay, es verdad, porque cuando me mordió el perro lo tuve que poner Chus, pero en el ojo Cierra el ojo, Kenny Es lo único que te puedo recomendar Cierra el ojo Kenny, venda En serio Qué poco original eres Vale, 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 si le gustó de Rebecca es su hijo No voy a ser sarcástica en este momento No voy a ser sarcástica en este momento No voy a ser sarcástica en este momento Ah, Jota me gusta más Ah, Jota me gusta más No te creo En serio ¿Puedo cambiar tus bandas? ¿Por qué lo preguntas con esa cara? Pero tú no lo vas a hacer No deja que Bonnie lo haga Así que déjame hacerlo Es demasiado pequeño para acordarse Y yo ya he visto cosas He visto cosas Pensaba que iba a ser peor Yo me imagino un hueco ahí Venga, Kenny Lo vas a tener que aguantar Si Lo peor que se te va a cicatrizar Es este corte de aquí Pero lo demás Bueno, es que se baja la hinchazón Ya tengo fe Si Lo peor que se te va a cicatrizar Es este corte de aquí Si duele Es porque se está curando Y si te duele menos Hazlo tú No Alvin la iban a matar igualmente Cada vez que veo a Alvin Jr. Lo veo todo ¿What? Carver iba a matar a Alvin De cualquier forma por los celos De querer poseer a Rebecca Así que... Da igual lo que hubieras hecho ¡Eh! ¡Limpito! ¿Has visto? No está tan mal Esa es la forma de poner una venda ¡Eh! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¿Estás listo para ir? ¿Estás listo para ir? ¿Estás listo para ir? ¿Estás listo para ir? No tengo ni idea de por qué Pero da igual Vamos por 22 minutos Más o menos Más o menos entre los que lo edito Como siempre Si os ha gustado el episodio de Rev Vienten ese botón de like Si estáis ansiosos por ver más Yo sí que lo estoy La verdad es que ha empezado muy fuerte este capítulo Al contrario que los demás Este ya es pum historia Y va a ir de mal en peor Dos personas con un tiro Kenny con un ojo mal ¿Cuántos sobrevivirán al final de este capítulo? Es lo que quiero saber No quiero que muera Luke Es que lo estoy viendo muy mal Y Kenny ya pensé que había muerto en la primera temporada Así que tampoco quiero que muera él Pero en fin Nos vemos en el próximo capítulo De The Walking Dead Como siempre soy Andrea Generation Freaky Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!